¡Feliz y contento de que hoy estuvo con nosotros Alejandro Reyes de Mier y por supuesto la próxima presidenta de la República, Claudia Chema Ampardo! ¡Feliz y contento de que hoy estuvo Claudia Chema Ampardo! ¿Qué pasó con los canciones? Ya se aclararon las cosas, ya hay amor entre los dos. Amor, amor. Ya hay puro amor en el distrito. ¿Qué pasó con los canciones? ¡Feliz y contento! ¡Feliz y contento! ¡Feliz y contento! ¡Feliz y contento! ¡Feliz y contento!